Sin peregrinaciones, juegos mecánicos ni puestos de feria, con visitas agendadas, aforo restringido, filtros sanitarios, uso obligatorio de cubrebocas, cierres viales y ley seca en el primer cuadro de la ciudad, así como misas por televisión abierta y redes sociales, será la celebración a la guadalupana en Tuxtla Gutiérrez. Los festejos de Nuestra Señora de Guadalupe van a ser del 1 al 10 de diciembre, la parroquia va a permanecer abierta de 7 de la mañana a 9 de la noche, vamos a tener eucaristías a las 7 de la mañana y 7 de la noche. No va a haber peregrinaciones por las calles, pero sí hay la modalidad de visitas guiadas, es decir, invitamos a las personas que año con año tienen la tradición de peregrinar que se registren en las oficinas de la parroquia, que apunten su visita guiada, que el punto de encuentro sea aquí en la entrada de la parroquia y aquí nosotros los vamos a recibir y les vamos a dar una atención, ¿verdad? Desde el 1 de diciembre inician todas las actividades en torno al docenario guadalupano, esto de manera histórica se ha dado así y por ello el operativo iniciará justamente en ese día y se intensificará a los días 11 y 12 de diciembre. Protección Civil tendrá a su cargo el puesto de mando y la coordinación de las actividades en torno a los filtros sanitarios y las medidas de seguridad que deben de observar las personas que ingresen en coordinación con la Secretaría. Aunque Chiapas prevalece en verde de acuerdo al semáforo de riesgo epidémico, por segundo año consecutivo la Iglesia Católica convoca a los devotos de la Virgen de Guadalupe a abstenerse de realizar peregrinaciones, acatar las indicaciones de las autoridades y presenciar las mañanitas a la guadalupana por internet. El día 11 la parroquia va a tener tres eucaristías a partir de las 7 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche. La parroquia se cierra a las 8 de la noche para preparar la celebración de la coronación de la Santísima Virgen que será a las 10 y media a puerta cerrada. Invitamos al pueblo de Dios a no venir porque la Iglesia va a estar cerrada, pero vamos a transmitir esa celebración por las redes sociales y por el canal 10. Luego el día 12 de diciembre la misa de mañanitas también será a puerta cerrada a las 6 de la mañana. La parroquia también se transmitirá por las redes sociales de la parroquia y por el canal 10. La parroquia el día domingo 12 de diciembre se abre a las 7 y media de la mañana y cierra a las 9 de la noche con las eucaristías de 8.30 de la mañana, 12 del mediodía, 1.30 y 6 de la tarde. Cerramos a las 9 de la noche. Las eucaristías del 1 al 12 son con un aforo limitado. Es obligatorio el ingreso con cubrebocas. Todos adultos mayores, niños y personas en general deben importarlo en todo momento. La Iglesia se reserva el derecho de admisión de aquellas personas que no atiendan esta recomendación. Y otra de las medidas prioritarias es que si van a acudir a la Iglesia lo hagan de manera previa, agendada. Ya explicaba el párroco que el horario de oficina para agendar estas visitas guiadas son de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y asimismo para las misas que continuarán de manera normal, también hay un aforo restringido en el cual se estará vigilando también las medidas preventivas por COVID-19. El operativo que coordina Protección Civil Municipal se intensificará los días 11 y 12 de diciembre. Se prevé un cierre mayor de vialidades y ley seca en la zona de la Iglesia. Habrá ley seca los días 11 y 12 para inhibir la instalación de puestos de bebidas alcohólicas. No habrá puestos de ventas ni juegos mecánicos que pudieran promover que la gente permanezca por más tiempo alrededor de la Iglesia. Lo que son los cierres viales iniciarán el día 11 puntualmente en la avenida central de la sexta a la séptima poniente. Y para el día 12 se tiene previsto que se amplíe más hacia la quinta poniente y a la séptima poniente para resguardar a las personas que necesariamente tendrán que ingresar por el filtro de manera organizada, ordenada. Y bueno, a esos espacios estarán dispuestos para que mientras se ingresan puedan permanecer ahí esperando que tengamos la afluencia aquí en la Iglesia puedan pasar. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!